Bueno, regresamos y estamos aquí con nuestro amigo, psiquiatra y médico Jorge Tellez, presidente y miembro de la Asociación Colombiana de Lucha contra la Depresión, para hablar precisamente de la asociación, cuándo se formó, hace cuánto que se está trabajando y cuáles son, digamos, las políticas y las actividades que desarrolla la asociación. Bueno, la asociación se fundó hace 12 años como una necesidad que vimos de ayudar a los pacientes a entender su enfermedad y a los familiares a tener orientación para cómo ayudar a los pacientes. Partimos de la posición y de la experiencia que se han visto de que nadie sale de un trastorno emocional sin la ayuda de otro ser humano. En ese sentido, a veces los pacientes se encuentran con un gran problema y es que la enfermedad depresiva, y hago énfasis en que es una enfermedad, la gente lo ve como una debilidad. Entonces, para ellos es muy difícil entender. La familia, los amigos. Es que usted no pone de su parte, es que si usted piensa positivo, es que usted tiene que mirar las cosas de otra manera. Y ahí no está el problema, porque el problema no es que ellos saben que por más de que quieren salir, que quieren caminar, que quieren ir a trabajar, hay algo que no tienen la energía para hacer. Entonces, en ese sentido, aparece la asociación tratando de, primero, evitar la discriminación. El paciente depresivo es muy discriminado. Regularmente, ustedes, los medios, con alguna frecuencia mueven el tema, pero ustedes no van a ver que salgan tres depresivos hablando de que yo estuve deprimido y me mejoré. Pero hay mucha gente que habla del cáncer, que habla de que lo operaron, de que hicieron otras cosas. O sea, no se le está poniendo el suficiente cuidado. Primero, porque se discrimina. Y segundo, porque los pacientes tienen miedo. Tercero, si yo le hago una incapacidad y digo que usted tuvo una gripa, una virosis, la aceptan. Se la creen. Pero si yo le coloco a usted que usted estuvo, tiene una incapacidad por una depresión, inmediatamente lo están viendo como que usted, o no tiene la suficiente voluntad, o como que usted quiere sacarle el quite a las situaciones. Claro. El tercer elemento es la disyuntiva que tiene el paciente para poder saber si en la depresión se toman medicaciones o no se toman medicaciones. La mayoría de todos queremos no tomar medicaciones. Sin embargo, si vemos la depresión como se ve ahora, cuando se hacen los estudios del cerebro, cuando se pueden mirar cómo actúan las neuronas, sabemos que la depresión es un trastorno neurobiológico, en la cual las neuronas que forman circuitos, esos circuitos se limitan, dejan de funcionar o se desconectan. Y por eso el paciente siente que su vida es otra, que se cambia el sueño, que se cambia el apetito, que no puede concentrarse, que no puede tomar decisiones, que un pensamiento se le vuelve todo el día, que se vuelve repetitivo, como un discorrayado, que es totalmente distinto a la personalidad de él. Entonces, eso implica hacer exámenes de laboratorio. Hoy sabemos que hay hormonas que están ocasionando el cuadro depresivo, por ejemplo, el cortisol siempre va a estar alto en estos pacientes. Lo que sucede es que no todos los médicos piden el cortisol. La prolactina, que es una hormona que se pensaba que era solamente para estimular la producción de leche en la mamá que estaba lactando, hoy sabemos que también está ligada para eso, y que la prolactina no solamente la producen las mujeres, sino que los hombres también producimos prolactina. Y también hay otros tipos de neuroimágenes que muestran cómo el cerebro está apagado. Entonces, frente a eso, podemos decirle y respaldar al paciente que hay que tomar algunas medicaciones, sobre todo cuando la depresión empieza muy joven. Y sobre todo cuando hay historia familiar de depresión, porque no está hablando de factores genéticos. Y obviamente no se trata de que se tomen drogas y no se tomen drogas, o que haga psicoterapia o no se haga psicoterapia. Siempre que hay un cuadro emocional, crónico, una situación que tiene que manejar un estrés grande, o las situaciones de depresión, hay que utilizar ambas cosas, los fármacos y la psicoterapia. El paciente tiene que cambiar el estilo de vida para poder ser mejor y evitar la depresión, porque la depresión tiene un problema y es que repite. Y entonces hay que aprender a fortalecerse uno para que no vuelva a pasar. Para que no vuelva a pasar, exactamente. Actividades y cómo desde la asociación precisamente se trabaja para estos objetivos. Claro. ¿Tienen sedes en varias ciudades? Sí, tenemos seis ciudades. Estamos en Bogotá, Medellín, Barranquilla, Bucaramanga, Pereira, Pasto y estamos ahora pensando en fundar Tunja y Cartagena. Sí. Tenemos una cosa con el nombre muy importante también, doctor Tellez, y es que es la Asociación Colombiana contra la Depresión y el Pánico. Háblenos un poquito. Ya vamos a entrar en cada concepto, pero ¿por qué ustedes los unen? Lo que pasa es que hace 10, 15 años el pánico es otra enfermedad, otro trastorno que no se ha podido evaluar bien. Regularmente cuando la persona tiene la crisis de que me falta el aire, tengo palpitaciones, siento que me voy a ahogar, que me voy a morir, va a una urgencia y en la urgencia le dicen que usted no tiene nada o que está hiperventilando y le dan una bolsa o un guante para que se respire. O que se sugestionó, pues. O que se sugestionó. Entonces, esa situación del pánico que está tan mal definido, pues obviamente nos dio el pie para que le pusiéramos el nombre. Si quisiéramos, hoy podríamos hablar de que modificaríamos el nombre, diríamos, Asociación Colombiana contra la Depresión y la Angustia. ¿Y la Angustia, puede ser? O las crisis de angustia. Pero se quedó con pánico y ahí estamos en eso. Decía que están en seis ciudades, ¿no? Sí, estamos en seis ciudades, pensando en que sean dos. Los objetivos, como te decías, ayudar, apoyar al paciente, los familiares, psicoeducar, disminuir la discriminación y hacer investigaciones. Ahora acabamos de publicar una investigación que hicimos con la gente que va a los grupos de apoyo en Bogotá y en Pereira y encontramos situaciones, pues, realmente que son muy características de nuestros pacientes. Primero, todos los pacientes recibían medicación. Todos. Todos. Todos los pacientes estaban, un 60% estaban en floxetina o en anticíclicos y las demás drogas, que obviamente son importantes, nunca aparecen para ellos. Habían intentos de suicidio marcados. El intento de suicidio es la complicación más grande que tienen, tanto la depresión como el pánico. Y la otra situación que ellos tenían era la percepción de que los familiares no entendían cómo apoyarlos. Claro. Y eso es obviamente... Eso es peor, ¿no? Para la depresión. Claro, porque de alguna manera el mismo paciente no sabe por qué está deprimido, qué pasa en su mente. Y los familiares tampoco pueden imaginarse lo que está pasando. Ellos tratan de ayudar y es como, pienso que como en todas las demás enfermedades. Lo que pasa es que en otras enfermedades es como que uno tiene cierta lógica. Si uno tiene un problema en la rodilla, pues le dice que estés quieto, póngase aquí hielo o una bolsita de agua caliente y tómese un analgésico. Pañitos de agua tibia. Pero en la depresión no. Alguna vez me decía a una paciente que el problema de la depresión es que a veces los familiares además lo trataban como de retardado mental. Porque le dicen, ponga de su parte, levante, si usted puede hacerlo, es que usted no quiere. Decía, pero si yo tuviera un infarto, nadie me estaría diciendo, usted por qué no camina, mire que el ejercicio es importante para caminar, usted debería hacer tales cosas. Sino que cuídese, haga lo que el cardiólogo le dice y después si baje de peso, maneje el tiempo libre, relájese. Y eso es la primera parte, entender que la depresión es una enfermedad. Visibilizarla, ¿no? Porque prácticamente a veces pasa de largo. ¿Es una enfermedad que se puede convertir en un problema de salud pública en Colombia? Es un problema de salud pública no solamente en Colombia, sino a nivel mundial. En el año 2020, que está lejos afortunadamente, no nos faltan sino ocho años, va a ser la primera causa de consulta en los consultorios de todo el mundo. Y va a ser la segunda causa de incapacidad después de las enfermedades cardiovasculares. En este momento causa mucha más incapacidad que la diabetes, que los problemas de columna, que los problemas de artrosis. Y la gran complicación, como les comentaba, es el suicidio. El suicidio en este momento es uno de los problemas grandes que tiene de salud pública a nivel mundial. No porque la gente se muera, porque el problema es que cada 10 segundos se suicida una persona en el mundo. O sea que cuando acabemos el programa, se van a ver suicidados por lo menos 30 personas. La gente que se suicida es joven. En Bogotá se están suicidando el 30% menores de 25 años. Entonces cuando tú vives esa expectativa de vida que tenían esas personas, la expectativa laboral de esas personas es todo lo que se perdió. Además a los 25 años, regularmente van a quedar muchos huérfanos. Entonces el impacto para esas personas es muy grande. El impacto que deja un suicidio en los padres, en los hijos, en las esposas o en los esposos es muy grande. Ese es el otro fenómeno discriminatorio. Tú vas a una funeraria y puedes hablar del señor que tenía un cáncer, del señor que lo atropelló un carro, del señor que tuvo y murió por la señora que murió de un infarto, etc. Pero tú no puedes hablar del suicidio. La gente lo primero que dice, ¿usted fue cómo no le evitó? Un tema de vida totalmente. Ese todavía es más discriminado. Pues empecemos entonces redefiniendo, como usted lo hizo muy ilustrativamente al comienzo, cuando yo le decía, no, es que después de un puente de festivo a veces estamos con ciertas emociones. Usted me dice, no, es algo más profundo. Volvámosle a decir a los televidentes porque pueden tener, como sabemos, pueden ser en su caso propio, un familiar, un amigo. ¿Qué se considera depresión? ¿En qué momento qué es y cómo es evidente la depresión en un paciente? Bueno, lo primero que tenemos que pensar es que el cerebro coordina todas las funciones del organismo. En el cerebro están los chips que manejan el corazón, los pulmones, la respiración, la digestión, y también tiene la posibilidad de manejar las emociones, la memoria, los estados afectivos, la capacidad de juicio y la capacidad de adaptarme. Todo está manejado a través del cerebro. Lo que es la depresión es un trastorno del cerebro donde los circuitos cerebrales se desajustan. Entonces, al desajustarse vamos a tener alteraciones en los pensamientos. El pensamiento es pesimista, todo es negativo, los pensamientos se vuelven repetitivos, tengo problemas para la memoria, tengo problemas para concentrarme. Los afectos, depresivo, miedo, inseguridad y toda la parte biológica. Los pacientes que tienen depresión no duermen, se despiertan temprano, se despiertan con angustia, se altera la digestión, se altera la libido, no tienen deseo sexual, la digestión también se altera, hay problemas de pérdida de peso, se pierde el apetito. O sea que todos los circuitos van a quedar alterados y por eso el paciente no puede precisar cuáles son los síntomas. Porque hay una alteración neurobiológica y como es una alteración neurológica tiene dos opciones. Una, que tenga genes y hay familias de depresivos. Uno con el apellido Hemingway no va a ser escritor ni va a ser premio Nobel. Regularmente se han suicidado, tienen depresión y tienen alcoholismo. El segundo punto es que yo haya nacido bien, no tenga el gen, pero haya pasado algo en mi infancia que haya alterado la capacidad de adaptación del cerebro. Abuso sexual y maltrato infantil. Eso es muy común en Colombia. Sí, ese es el otro problema. Es muy común en Colombia. Entonces los niños abusados sexualmente y maltratados, se altera la capacidad de adaptación del cerebro, con lo cual ya ustedes sabemos que entre el 50 y el 60% de los niños hacen depresiones. Y además tienen dificultades para ser una pareja adecuada, con lo cual están perdiendo una capacidad de apoyo. El tercer grupo es que, bueno, ya pasé de la adolescencia, pero me encuentro con unas situaciones de un estrés crónico. El estrés crónico, tenemos todas las dificultades laborales, los hogares que están en crisis, la misma situación de la presión que estamos viviendo, de que hay que producir, de que tú solo tienes que salir, de que no tienes tiempo libre, etc. Entonces el estrés crónico va a alterar esa capacidad de adaptación. Y por último, las enfermedades que con el tiempo uno va teniendo, entonces la diabetes, la hipertensión, los accidentes cerebroasculares o derrames cerebrales, los problemas inflamatorios que también tienen que ver con la depresión. Y eso va llevando entonces a que tenemos depresiones de acuerdo a los distantes de la vida, pero obviamente las que aparecen más temprano, que tienen carga genética, son las que son más graves. Porque la depresión repite. Bueno, después de comerciales vamos a seguir desarrollando este tema. De pronto a preguntarnos si hay escalas, es decir, si uno puede decir que hay escalas de depresión o que la depresión tiene siempre unos mismos niveles asociados a varias enfermedades. Estamos hablando del tema de la depresión, problema de salud pública en Colombia y en el mundo, hoy aquí en Café Democrático, ya regresamos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!